No, o sea, de verdad, a uno le ponen contentito el corazón y lo hacen que uno sea... Además hoy es viernes, imagínense, nada más. Además hoy es viernes. Vamos a escuchar a Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad con la canción Tutankamón. Tutankamón, yo tan let's go, fundemos una empresa, hagamos como Steve Jobs. Me voy a tener de maravilla porque te escuché, no sabes cómo me hace sentir cada que te escucho, soy la más feliz. Entonces, soy la más feliz, me creo la muy muy. Pero la verdad, porque sé, pero en verdad no me importa. Yo soy mega feliz por escucharte, sabes que la distancia de los negros de Canadá. Y menos cuando sientas, estaré ahí a tu lado dándote un abrazo con muchísimo cariño. Recuerda que siempre estaré para ti, te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo de los nunca lo olvides, de los nunca lo olvides. Bueno, ahí está. Dios te bendiga siempre, hermano. Atentamente, Montserrat Gávez. Ahí está. Está mandando los saludos a su hermanito. Dice, hola, bendecido. Ah, muy bien. Dice, hola, bendecido día. Me regalas un saludo para Frankie Silva, amor bello, feliz cumpleaños. ¿Cómo que es su cumpleaños? Mi rey, espero que te lo pases muy bonito en compañía de... Tu familia te acompaña a distancia. Ok, besos de amor, mil bendiciones. Ahí está. Me regalas un saludo que me dicen... Oiga, pero es su cumpleaños hoy, es que se me confunde. ¿Sabes por qué se me confunde? Porque el mensaje, siento como que copió y pegó, o no sé por qué, dice bendecida tarde. O sea, no dice, no dice bendecido día. Mírenlo. ¿Si es su cumpleaños o no? A ver, confíenme para poner las niñitas. Si no, para ni alborotar al mariachi. Dice, hola, buenos días, a mi bonito viernes. Fin de semana para todos los que escuchan La Caliente. Por favor, envíe saludos para mi gran amor, mi hijo Frankie Silva. Ah, sí cumpleaños. Sí cumpleaños, Frankie. Vamos a mandar las mañanitas. Entonces sí, mariachi, arranquese. Dice, hoy cumple 40 años. Ay, mi hija, la edad peligrosa, ¿eh? Dile a tu niño que se cuide bien, entonces. Eres lo más valioso de mi vida. Le doy gracias a Dios. Porque eres parte de mi vida, hijito de mi corazón. Te mando millones y trillones de abrazos. Besitos. Te quiero muchísimo, mi guerrero. Dios te bendiga. Este día tan maravilloso. De parte de su mamá, Ángeles. A mi bendecido día en tu programa. Muchas gracias, Frankie. Fuerte el abrazo para ti. Que cumplas muchísimos años más. Aquí está tu mamá. Aquí está también tu esposo. Tu esposa. Hoy no más. ¿Qué le digo? Tiene 40 años. Tu esposa. Aquí está también con los mensajitos. Frankie, fuerte el abrazo. Ojalá que pronto se te regreso en casa. Ojalá que tu deseo más grande entendemos y sabemos muy bien que es estar cerca de tu familia, regresar con tu familia. Así que deseamos de todo corazón que pronto se te conceda ese deseo. Que de verdad la vida te regrese con los tuyos muy pronto. Así es que fuerte el abrazo para ti, Frankie. Y pues, ¿qué te podemos desear? Que tengas paciencia. Que tengas bastante paciencia. Y pues fuerte el abrazo. Felicidades a la distancia. Felicidades. A ver, ¿qué más tenemos? Soy Gays por acá. Gracias por tus palabras. Qué linda, ¿no? Hombre, es lo menos que puede ser uno. Dice, hola, buenos días. Saludos para Urti. Saludos a Junior y el maestro El Cuervo. Ahí está el saludo. Yo sigo recibiendo sus mensajes de WhatsApp. 311-210-3980. 311-210-3980. El viernes, Uki, no sé por qué, los viernes nos ponemos extremadamente buenas. Los viernes sí nos ponemos muy muy de buenas. No sabemos por qué, pero sí nos ponemos de buenas. Oiga ya, por favor. Todo iba bien. Dicen por ahí, o sea, imagínate. Llegas a la oficina, o sea, llegas al trabajo, llegas al jale, no sé a dónde sea tu entorno laboral, pero llegas a tu lugar de trabajo y resulta que, pues, llegas con tu termo. Ya ven que está muy de moda ahorita los termos, la neta. La verdad es que sí está muy de moda los termos. Llegas con tu termo y luego le das sorbitos a la bebida. Por la hora que es, como tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana, pues, todos pensan, obviamos. Todos decimos, obvio, es un café. Obvio, es café. Pero, o sea, y luego dice, todo iba bien con mi bebida. Fíjense bien, eh. Todo iba muy bien con la bebida. Hasta que mi jefe, fíjense lo que hice, eh. Hasta que mi jefe me pidió un traguito. Ahí sí, ya, ya valió, Berta, la neta, eh. Todo iba bien con mi bebida, mi termo y todo el escándalo. Hasta que mi jefe me pidió un traguito. Ay, no sé. Imagínense. O sea, todo iba muy bien. A ver, ¿le puedo probar eso que se está tomando con tanta emoción? Ay, no bueno. ¿Qué es lo que le digo, oiga? Lo bueno que aquí, este, aquí somos, aquí somos muy sanos. Aquí eso no, 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 no lo hacemos, eh, para nada. Puro cafecito todos los días. El teléfono está sonando. Buenos días. Buenos días. ¡Eh! Me estaba acordando de ti, Pancho. Yo ya tengo cuarenta y dos años y ya pasó el peligro. ¿Cuántos años cumpliste, Pancho? Cuarenta y dos. No manches, ¿cómo cuarenta y dos? ¡Los dobles! Cuarenta y dos, no, 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 no. ¡Los dobles son setenta y ocho! Cuarenta y dos, no. Los dobles no son setenta y ocho, eh. O sea. Cuarenta y dos. No, 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 Pancho. Los dobles de cuarenta y dos son ochenta y cuatro. Pero yo en setenta y ocho, yo nomás me fui así a los diez nomás y ya. Como siempre, Pancho. Como siempre. Como todos los días. Oye, te voy a preguntar una pregunta. ¿Me vas a preguntar una pregunta? Mira, déjame salgo para afuera, para que me preguntes la pregunta. ¿Qué pasa? Hija, te voy a preguntar, es serio, este te voy a preguntar, es serio. A ver, dime. A noche estaba escuchando a Jérgio de León, que le estaba dando como confidencia a la perrita. ¿Cómo, Jérgio de León? ¿Qué estaba? ¿Le conoce Jérgio de León? Sí, es que entendí primero Sol de León, dije, ¿cómo que Sol de León? Y después, ya de acá dijiste algo que le estaba dando a la perrita. ¿La perra? Sí, la perra, ¿qué le dice la perrita? ¿Qué pasó con la perra? Yo no, yo pensé, siento que se le pidió alguien con el diálogo a la perrita. A ver, déjale, déjale, pregunto. A ver, doctor, no, doctor, yo también, y hasta tú, hasta yo, estaba quedando como... Qué bueno, qué bueno que eres chismoso. No, no, como te digo, la perrita no la conozco, pero cuando me han hecho caballo. ¿Le sirven un mensaje, eh? No, pero como te digo, le diría a ella, bonita, porque te digo, hermano, como quieras dejar un 72, bonita. Sacaste mala cuenta. Oye, ¿no le llegan los whatsapps a la perra? Anda, le trae un minuto, a ver qué. Oye, perra, ¿o qué onda? A ver, por acá. Ah, ya ves, ya se reportó, dice, no mames, dice el güey, dice ese Pancho bonito. El tuyo, mira, el güey, el güey, no, que no, que no, anoche le estaba dando condenes, hasta le puso el rayo eterno con el peces chastique de Sinaloa. Con el lojito, ay, qué chismoso. ¿Cuándo fue eso, Pancho? Anoche, anoche, y vino a la perra. ¿Cómo a qué hora, más o menos, eso, Pancho? ¿Cómo a qué hora pasó? Ocho y media, más o menos, más o menos, como a las ocho y media, vean, ¿no? Sí. Fíjate, ya ve, contestó la perra. Me dice, no mames, este Pancho bonito es... Dice, es que es que falleció, falleció una prima. Yo estoy ocupado. Falleció, falleció una prima, una prima de la perra. ¿Es tu cumpleaños ahora, Pancho, también? Ahí estamos, ahorita. Ay, ya, adiós. Adiós, Pancho, ahí está. Bueno, dice que no lo quiero felicitar. ¿Es tu cumpleaños también? ¿O qué onda? Alguien que me diga. Dile a Pancho que te deje hablar. Ya, ya colgó. Ahí está. ¿Qué te digo? ¿Qué es lo que te digo? Si aquí, Pancho, este... Está en todo, está en todo. Dice que sí, dice la perra que sí, que falleció una prima. O sea, pues, ¿qué podemos decir ante una situación así, verdad? Creo que es algo... Es algo que tiene que pasar y que nunca estamos preparados. Simplemente no estamos preparados para despedir a alguien. No estamos preparados para despedir a nuestra familia, probablemente. Entonces, pues, ahí está, este... Un fuerte abrazo, perra. Ojalá que pronto, este... Puedan superar esta pérdida, ¿verdad? Que, bueno, dicen que no se supera. O sea, aprende a vivir con ella. Entonces, pues, necesita que cuando pasen esas cosas, no les sucede que no sabes ni qué decir. O sea, dices, ¿qué digo? ¿Qué digo? Porque lo que diga a lo mejor no va a servir a mucho. Entonces, pues, fuerte el abrazo. Y si tendrás, si tendrás de favor una canción de Luis Miguel para mi esposo Frankie, por favor. Frankie se diva. ¡Ay, no más! ¿Quién es de Luis Miguel? Oiga, es que tengo nada más del regional mexicano. Ah, bueno, a ver, vamos a ver si tengo algo de Luis Miguel. Porque ya ven que grabó... O sea... Sí, ha grabado Dizos con María Chi. Déjame ver si tengo aquí algo de Luis Miguel. Que por suerte acaba... El martes estuvo aquí, estuvo aquí en Guadalajara, ¿verdad? Luis Miguel, qué bárbaro. Luis Miguel es... Por algo es el sol, la neta que sí. Pero van a coincidir conmigo. Neta, o sea, llega el show, ni los buenos días, bueno, ni las buenas noches, ni las gracias, nada. Era lo que va a cantar. Canta, 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 canta. Y Zapaja Luis, ya sabes que ya se fue. Pero no, ya sabes que ya se acabó el show, que ya se fue. Pero no, no te vas cuenta, porque Luis Miguel te diga, no sé, es que, no sé, no sé si se ha pasado eso. Neta, eh. Así, así se fue. No tengo nada, Luis Miguel. No, no tengo nada. Vamos a ver si tengo un sacano de edades, algo de Luis Miguel. Ya ven que tiene... Luis Miguel, por eso es ya. Ahí lo vamos a acabar. No, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no tengo nada. No tengo nada, Luis Miguel, que te la voy a hacer. La vuelta de Dios. Gracias a mí, Luis Miguel, la mamá de ustedes. Ay, la verdad es que me hace 15 años. Es un cumpleaños. No, es un cumpleaños. No, es un cumpleaños. No, es un cumpleaños. Es un cumpleaños. Por el resto de tu vida. Es un hack, es un hexágono de adopción a un cambio de comportamiento. No es una meta, es un cambio de comportamiento. Y esto es algo que hemos venido probando en los últimos 7 años, para que te des una idea. En uno de los estudios de los más favorables, optimistas, dicen que solamente... ¡Gracias! ¡Gracias!